Bueno, tenemos muchas cosas que hacer en Clash, así que vamos a darle, tenemos muchos cofres por reclamar, tenemos un desafío independiente, tenemos regalos en la tienda, así que acompañadme y lo vemos Bueno, ya estamos aquí en el juego, como estáis viendo tengo dos cofres de cañoneros ahí para abrir Tenemos este regalazo en la tienda que nos traen hoy por el octavo aniversario, el número uno, ese aspecto de torre que está épico, que es hinchable Además los efectos están muy muy logrados, luego tenemos también el desafío de chispa de la mod, que como estáis viendo podemos conseguir ese banner, ese es el marco y este es el aspecto Así que vamos a por ello y empezamos por la tienda, reclamando ese aspecto de torre y así nos lo ponemos para las partidas Así que le damos de una, gracias Clash por este pedazo de regalo, de verdad que sí Lo reclamamos, muy chulo ese aspecto, muy muy guapo Vamos con esos cofres de cañoneros que como ya sabéis la otra vez nos quedemos a cuatro, me parece que fueron cañoneros para poder mejorarlo al trece Así que vamos a darle, yo creo que me va a salir, vamos a ver El primero y princesa y espérate, madre mía, yo creo que me sale ¿no? Venga sí, vamos a tener fe, vamos a poner, vamos a poner ese cañonero Pues no máquina, nos va a seguir esperando para poder mejorar ese cañonero al trece Bueno, pues nada, pues no nos ha salido, dos cofres y no nos ha salido Y para hacer ese desafío, este es el mazo que estoy utilizando La verdad que lanzafuegos muy importantes, minipeca también, ¿vale? Y esos murciélagos, bueno, lo he añadido yo ahí, la verdad que mucha gente también está jugando murciélagos Vamos allá Bueno, bueno y bueno Vamos a tirar murciélagos primero Le tiro flecha a eso Vamos a robársela Uf, uf, muy buena, muy buena también esa flecha Me lo quita, me lo quita, me la quita Y estamos en problemillas, la verdad Estamos en problemas No la hemos jugado ahí demasiado Vamos a intentar parar eso Como sea y que no nos haga la torre ya tan rápido Bueno, hemos podido pararlo, eso va a morir Va a morir, va a morir Bueno Vamos a calmarnos Tiene flechica, hay que tener cuidado con eso De que tiene la flecha Porque se nos puede complicar la cosa Balbarris también Lo conseguimos nosotros ahora No, no máquina, no No, de nuevo se lo lleva, eh Y esa torre la vamos a perder Vamos a perder esa torre Seguro Uf, no sé yo No sé yo, se salva Bueno, máquina Hemos empezado esta partida malamente Vamos a ver si podemos arreglarlo Esa lanza fuego Muere Y eso por ahí Pues que Nos lo quita de nuevo, tío Tiramos los murciélagos No me va a dar tiempo a tirarle el monta, ¿verdad? Porque es un buen ataque ese Bueno Bueno, 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 bueno Que puede mejorar la cosa Un poquillo para nosotros Sí, yo creo que le empatamos esa partida Máquina ¡Vamos! ¡Buena! ¡Vamos allá! Bueno, bueno, bueno Pues entonces ahora vamos ganando nosotros, máquina Tiramos ahí eso Tiramos flechas Ahí estamos Muy buenas esas flechas, máquina Para quitarle esa chispita ¡Vamos! ¡Qué bueno, tío! Salimos con MK atrás Tenemos lanza fuego Evo Muy importante Ahí está Tiene flechas Con las flechas no nos las jode La voy a lanzar Vamos a ver Qué hace Eso por ahí Nos tira ahí eso Evo también Ciclamos esos murciélagos Vamos a tirarle flechas Eso Me están molestando demasiado Y Muy bueno Uy, no llega No llega Pero el monta sí va a llegar Máquina Ese monta sí llega Ese monta le da Máquina Ese monta le ha dado Ahí estamos Ahí estamos Muy bueno Se lo quitamos Se lo quitamos de nuevo Máquina Se lo quitamos de nuevo Muy bueno Se ha rendido Se ha rendido Máquina Se ha rendido Muy buena partida Máquina Esa presión Vamos allá Vamos allá Bueno Podemos ganar Esa partida Así que Hemos conseguido Ese marco Está guapo Vamos a verlo así Más grande Y la verdad Que Que está muy muy chulo Tío Ese marco La verdad que me gusta Bueno Y ya para terminar Ese banner Nos queda Ese adorno Que está épico Se ve muy integrado Ahí en el banner Y Bueno Vamos a darle Vamos a por él Vamos a ver Eso por ahí Ostras Que se la queda Buena jugada Máquina Y con un ejército De esqueletos Y un Y un tronco Muy buena Bueno Vamos a preparar Nuestro ataque MK atrás Ese chispitas Le queda Poca vida Pronto Va a salir otro Y tenemos que estar preparados Máquina Ahí estamos Bueno Arrea Con la que se viene El compi Esas flechas Le van a hacer daño Bueno Vamos Vamos Que mira Lo que se le viene Encima al compi Cuidado Murciélago ahí A ver lo que hace Máquina Rendirse No No se rinde No se rinde Pero bueno La torre sabe que la tiene frita ¿No? Bueno Pues nada Nos va a tirar tronco La pandilla Nos tira tronco O ya está Ya está Ya está ¿No? Y nos tira Y veneno Muy bueno Se ve que Quiere seguir Jugando Bueno No se Murciélago Flechas Eso por ahí Ostras Que bien Tío No me digas Estía Ha rotado El mazo Para Para poder quedarse Con ese chipita Tiene gigante eléctrico No nos olvidemos Que todavía Todavía Nos la jode Bueno Vamos a hacer lo posible Para que sea que no Míralo Ahí estamos Nosotros tiramos El MK ahí Tiramos Eso ahí Muy bueno Matándonos ahí Eso Muy buena Muy buena Dispita Le tiramos Monta Para darle Sabía yo Mira que primero He dicho que se iba a rendir Pero Ya Bueno Tiramos Eso ahí Tiramos Flechas La he tirado Mal Pero bueno Le quedan 9 segundos Tiro MK ahí Muy buena Le hemos ganado Esa partida Ahí estamos La ha sentado Mal Seguramente Ya hemos conseguido Completar Ese vanemáquina Muy guapo Muy guapo Bueno Lo reclamamos La verdad Que está épico Bueno Pues hasta aquí El vídeo Si os ha gustado Dejadme un like Y compartid Y en las redes sociales Tenéis sorteo activo Así que pasarse por ahí En la descripción Tenéis los enlaces No 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 Gracias.